Hoy tenemos grandes retos este año, el año de Carabobo, y sé que va a ser un año colorido, va a ser un año de bandera tricolor, va a ser un año de grandes movilizaciones. Cuidémonos, cuidemos la familia. Ya mañana voy a anunciar, voy a tener buenas noticias en torno a los tratamientos, nuevos tratamientos del COVID-19, y buenas noticias del cronograma de llegada de las vacunas, porque tenemos que lograr este año con las vacunas, los cuidados y el tratamiento, normalizar el 100% de la vida del país, y que la gente pueda salir todos los días sin problema, sano y salvo. Este año tenemos que lograrlo. Y ustedes saben que cuando yo digo algo me empeño hasta que lo logramos. Porque cuando digo yo, digo somos. Porque yo no soy un hombre individual. El chofer de Metrobús Maduro, claro que lo soy. Y sigo siendo. Y ustedes son mis pasajeros y pasajeras que van a la parada segura. Y eso es lo que debe entender la derecha mundial. Que me ha subestimado tanto. Porque dicen que el bruto Maduro, el imbécil Maduro, el maburro, no sé por qué me dicen el maburro. De verdad que no lo sé. Dicen que soy bruto, que soy. Que no tengo el apoyo del pueblo, que ustedes me odian. Que el pueblo me odia. Que de donde yo paso me miran feo. La única que me mira feo es Cilia cuando pelea conmigo. Mentira, 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 mentira. Te lo eno. La única que me mira fue.